Y comenzamos a calentar motores para la temporada de octubre y las películas de horror con Red Flag The Movie. Barbarian es un filme de horror sobrenatural dirigida y escrita por Sash Kroger con un elenco compuesto de Georgina Campbell, Bill Skargard y Justin Long. Esta película trata sobre una joven que se queda en un Airbnb y descubre que hay un secreto, whatever, el horror. Esta película a mí me gustó un montón, es bien entretenida, es un filme para ir con amistades, un filme que los jóvenes se van a disfrutar un montón. Ahí mis compañeros Alejandro Orengo de Cine Más Podcast y Ángel Esteban Serrano mencionaron algo que es muy cierto. Esta vendría siendo como la Malignant de este año. ¿En qué sentido? En que es un filme que usa mucho rojo. En que es un filme que técnicamente está bien hecho, es un filme que no se toma demasiado en serio a sí mismo. Y es una película que conceptualmente es divertida de ver, es divertida de asustarse con ella. Pero a diferencia de Malignant, creo que con Barbarian lograron ejecutar todo esto incluso mejor. Y una de las cosas que más me gustó es la estructura de esta película. Como está construida parece más un cuento o varios cuentos que forman una leyenda urbana que una película tradicional. Porque así el filme tiene la oportunidad de jugar con diferentes puntos de vista. Y también tiene la oportunidad de jugar con diferentes estilos de cámara. Y es una película que es bien dinámica en su fotografía. Y hay que darle puntos a la fotografía y a la dirección porque hace que este filme destaque entre el montón. Como dije al principio es Red Flag the Movie. Están todos estos Red Flag. Y ese es el tema principal básicamente de la película. Como esta joven está en este lugar. Y como a pesar de tener estos Red Flag. Pues por una cosa u otra termina convirtiéndose en la protagonista de una película de horror. Digo así empieza hasta que el filme decide irse full en los clichés. La historia y el guión hace un buen trabajo en ponerte estos Red Flag. Y tú no sabes realmente que es la que hay con el personaje de Scargar. Pero el filme va mucho más profundo y mucho más hondo a lo que uno espera. Y que conste cuando digo que la película tiene unos aspectos un poco más profundos. Tampoco es que es tita filosofía. Tita capas de profundidad. Tiene unos temas que elabora y que ejecuta. Y que tiene algo que decir. Y que no lo hace de una manera demasiado descabellada. Ni demasiado en tu cara. Ni se siente fuera de lugar o esforzado. Están ahí y funcionan. Y a mí me recordó mucho a Black Christmas del 2006. Con la parte de los villanos. Y un elemento de los villanos que incluso tiene el mismo color de ojos. Pero esta película es mucho mejor que Black Christmas 2006. Y otra de las cosas que me sorprendió es que yo esperaba que esta película se desarrollara solamente en una noche. Y no, se desarrolla en varios días. O quizás hasta semanas. Y una de las cosas que mientras estaba desarrollándose la historia que no me estaba gustando. Era que pasaban ciertas cosas por pasar. Hasta que de momento el filme revela sus cartas en el primer acto. Y tú entiendes que esto es una película de horror. El director sabe que es una película de horror. Tú sabes que el director sabe que es una película de horror. Vamos a irnos por los clichés. Porque el personaje incluso pasa algo que dice. Y por cierto, no trabaja esto de una manera mucho más inteligente. Pero esta película, a pesar de que el personaje dice no. Después empieza a cometer todos los errores de un personaje estúpido de película de horror. Pero esto para darnos una escena tensa, entretenida y con un final bien impactante. Y probablemente el highlight de la película. Ese final del primer acto. Entonces tenemos el personaje de Justin Long. Que no voy a dar detalles sobre él mismo. Porque temáticamente es importante para lo que quiere decir el filme. Y es un personaje que es bien entretenido de ver. Y si cuando termina la película no piensa en Jeepers Creepers. Tú y yo no podemos ser amigos. El ritmo narrativo quizás no es el mejor. Especialmente en el primer acto. Porque el primer acto es el más cliché de todo. El más by the book de todo. Y la película intenta hacer un twist. Y lo logra. Pero lo hace a costa de estirar el chicle. Durante el primer acto. Que entiendo por qué lo hicieron. Está justificado en su historia y con sus personajes. Pero ustedes saben. Cuando de momento la película para. Para mostrarte a otro personaje. Para mí fue gracioso. Y más con el cambio de tono que la película da. Pero lo hace a costa de ritmo narrativo. Y aunque eventualmente todo se une. De ahí en adelante el filme nunca llega a lograr la tensión que logró en el principio. Pero nuevamente con el filme sabe lo que es. Decide. Flesh out su historia. Y también decide. Ser ridícula y entretenida. Y lo logra sin perder de vista sus temas. Sus personajes. Y los arcos de historia. ¿Verdad? Que presenta. Esta es una película que si quieres profundizar en ella. Tiene algo que decir. O simplemente la puedes ver por face value. Superficialmente. Y entretenerte con la misma. ¿Es un peliculón? No. ¿Es la mejor película de horror del año? Tampoco. Pero un filme. Que especialmente adolescentes. Van a disfrutar un montón. No dudo que sea una de esas películas. Que muchos jóvenes van a recordar con nostalgia. Y cuando la vuelvan a ver. Van a decir. Van a tener esos momentos. Cuando la vieron en el cine. Es un filme. Que merece ser visto. En el cine. Simplemente por lo entretenida que es. Y por la experiencia de verla con el público. O sea. Cuando hay risas nerviosas en la sala. O cuando empiezan a gritar. Porque el personaje hace una estupidez. Y el público se vuelve parte de la experiencia. Porque nosotros sabemos que los personajes no deben hacer eso. Y se vuelve entretenido. Se vuelve una mejor experiencia. De la que quizás. Verlo en tu casa. Solo o sola. Va a ser. Bill Skargard. Georgina Campbell. Y Justin Long. La partieron. Sus personajes son. El centro de esta historia. Y como cada uno. Hace que uno esté en tensión. Porque hay una desconfianza. Entre los personajes. No necesariamente entre ellos. Aunque también la hay. Pero entre nosotros con ellos. Hubo un punto en la película. En donde yo decía. Yo ni siquiera confío en el personaje de Georgina. Y fue interesante ver eso también. Hay algo que quizás no entendí. Que es el simbolismo de la serpiente. La película se enfoca varias veces. En un collar. Que está en el carro de Georgina. No es Georgina. El personaje se llama Tess. Y después cuando vemos por primera hora. El personaje de Justin Long. Está cantando una canción sobre. ¿Verdad? Serpientes. Hay un simbolismo ahí. Que quizás me pasó por encima. Un filme. Bien hecho. Calentando los motores. Para octubre 2022. En donde vamos a tener. Nuestro especial. De Halloween. Hasta ahora hay 15 reseñas confirmadas. Que van a salir en esos. ¿Verdad? Ese mes de octubre. 15 reseñas de horror. De películas. Desde 1960. Hasta 1980. Y. También las reseñas de. Hellraiser. Y Halloween. Kills. Así que. Esperen. Eso. Mientras tanto. Entre lo bueno. Lo malo. Y lo ok. Yo le doy. A Barbarian. Una. B. Menos. Pero. Esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya. En la sección de comentarios. Antes de decirle. Que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Y le den a la campana de notificaciones. Bueno. Ya lo dije. Quiero agradecerle. A la gente. De Luzka Film Fest. Por invitarnos. Al screening. De Barbarian. Estoy loco. De que llegue el mes de octubre. Además de que me voy de vacaciones. Para ir al festival. Pero. Este fue Mac. De CinePR. Y será. Hasta la próxima.